Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presenta El Estado del Tiempo. La tarde de este miércoles, el Frente Frío número 13 ha alcanzado la zona de los Tuxtlas. Al paso del frente han aumentado los nublados en gran parte de la entidad, esperándose que se presenten algunas lluvias, especialmente en la zona sur. Por su parte, la masa de aire frío que le da impulso se asocia y favorece viento del norte con rachas hasta el momento de 50 kilómetros por hora, pero pueden alcanzar hasta los 60 o 70 kilómetros por hora. Podrían persistir hasta el jueves con tendencia a decrecer, además de provocar oleaje elevado y un ligero descenso de la temperatura diurna. En regiones de montaña se presentarían nieblas y lloviznas ocasionales. El pronóstico indica que otro frente frío con una masa fría más potente y, por lo tanto, con un evento de norte más intenso, con rachas violentas cercanas a los 90 kilómetros por hora en la costa y probablemente con mayor potencial de lluvias, recorrería durante la noche del sábado y el domingo el estado. Tal situación favorecería el descenso de la temperatura en los próximos días, más notablemente de domingo a lunes. Por todo lo anterior, se recomienda mantenerse actualizados de los boletines del Estado del Tiempo, informó Cecilia Ventura. Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presentó El Estado del Tiempo.